Me da vuelta a la derecha Ya llegaron de la sierra Porque los mandó Fidel Libertaron nuestra sierra Y nos dieron la paz al volver Por las calles aclamados Su ideal sufre que más pudo Todos gritan a un triunfado Que viva Fidel, viva los ardudos Ya llegaron de la sierra Porque los mandó Fidel Libertaron nuestra tierra Y nos dieron la paz al volver Por las calles aclamados Su ideal sufre que más pudo Todos gritan a un triunfado Que viva Fidel, viva los ardudos Que viva Fidel, viva los ardudos Viva Cuba Libre, viva el 26 Que viva Fidel, viva los ardudos Que viva Cuba Libre, viva el 26 Que viva Cuba Libre, 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 Viva el veintiséis